Venga, ahora me dice reemplazar cotas. Dice en el dormitorio, hace falta una cota horizontal dado que el espacio fuera del plano en planta escasea. Vamos a poner la cota dentro del dormitorio. Suprimiendo las líneas de referencia de la cota, reemplazando el estilo de cota actual. O sea que va a cambiar también el estilo de la cota. Dice abre el cuadro de diálogo, administrador de estilo. Muy bien. Y aquí en el botón reemplazar. O sea que va a reemplazar cotas plano por otra. Tive las líneas y flechas. En la área, línea de referencia. En la parte inferior hay una etiqueta que dice suprimir. Tú vas a suprimir por ahí. Supresión, ahí está. Activa las casillas, línea de referencia 1 y línea de referencia 2. Supongo que estarán esas. ¿Ves lo que hace? Quita las líneas esas de ahí. No entiendo yo el sentido que tiene esto. Aceptar. Y vamos a cerrar. Ahora dice que haga una cota. Y la haga desde aquí. Me activa la referencia desde aquí hasta aquí. Más eso 0. Cota. Y no aparecen las líneas. Tiene referencia. Pero aquí sí aparece. Ahora dice que le dé aquí. los estilos y quité modificaciones de estilo porque ya no me hace falta más. Podemos borrar ya este estilo. ¿Cómo lo borro? Suprimir. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo borro? Y ya está.